¿Tú qué traes desde que llegué? ¿No te has dejado de meter conmigo? ¿No me has dejado de molestar? ¿No me has dejado de decir de cosas? Y Galilea diciendo, me vales verga. Lo logré, dice Galilea. Finalmente me iré. Eso nos pidió Carmen a Bernal Ramos. Galilea trae una dirección de que lo logré. Estoy tratando de opinar como periodista, porque nosotros también tenemos derecho a opinar. Ay, el pelo de Andrade reta la verga. Y muy respetable. ¿Y cuándo es esto? Hace 10 años. ¿Ah, quieres pintar rayita conmigo? Mira, o sea, mira chula. Hacen sonidos también. Este es tu programa. Ay, Andréa, de que pongan la merch. Y aquí se para y se va. ¿Para qué le incomodo a la señorita? Quédate con tu programa. Digo, si soy señorita. Chanique parece la tía que tiene un esposo que nunca tuvieron hijos, pero que sigue viviendo juntos. Mi mamá que Galilea le dice, está sentado así. ¡Chanique, no! No, Chanique, no te vayas. Una vez una amiga estaba en muletas y el baño estaba arriba y estaba como con... O sea, habíamos como 10 hombres en su casa. O sea, estábamos chupando en su casa en la universidad y la morra de repente tiene que subir al baño y necesita ayuda con las muletas y se voltea y dice, 10 cabrones aquí y ninguno se paró a ayudarme y los 10 cabrones todos dijimos de que ¡No, Ale, espérate! ¡No, cómo crees! Pero nadie se paró. O sea, todos estaban esperando que alguien más se parara. Todos de que, ¡No, venga, Ale, no te enojes! Y vimos que nadie se paró y dijo, ¡Chingen su madre! Y ya subió sola al baño. A cero cuenta todo. Pues al mismo tiempo. Así que Galilea. Chanique, te amamos con el alma. No te vayas. ¿Sabes qué? Que tú le pones un dulce muy bonito. No te vayas. No te vayas, Chanique. Espérate tantito. Uno le puede preguntar lo que uno quiere. O sea, ¿andras hormonal? Yo creo yo así. No, no ando hormonal. Sí. Andrea Legarreta diciendo, ¡No ando hormonal! ¡No ando hormonal! ¡No es que yo ando hormonal! ¡No es que yo ando hormonal! ¡Ando hormonal! ¿Qué va, Andrea Legarreta diciéndole eres hormonal, ¿verdad? Sí, machista. Está sabido ese momento en el que, horrible, en el que a Alfredo Adame le dice a Andrea Legarreta, ¡Quítate, perra! Y Andrea, ¡Ay! 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 ¡Te la avisa! ¡Te la avisa! ¡Alfredo! ¡Alfredo! Pero con la misma, andamos bien perras hoy, pero con la misma, ¡Saña! Está diciendo, ¡Anda hormonal! ¡Cherruca! Básicamente. Y Lele atrás, ¡Ay! Eso sí, un shout-out a Andrea Legarreta. Su corazón está en el lugar indicado. Ahorita. Aquí tenemos... En este momento no lo estuvo. En ese momento no lo estuvo. Estás diario en la tele. A veces se te sale algo. Es horrible. Ponme diario de... ¿A qué hora empieza mamada? A las nueve. A las nueve, ocho de la mañana. Hay un picho llamado a las siete, güey. Y te estás ahí... Y dale la bienvenida. Y finge que te cae bien Pepi y Origen, güey. Y escucha, güey. De repente la cagas, güey. Se te sale, sí. De repente se te sale una, güey. Un día mandas toda la chingada, ¿no? Son humanos, güey. Son humanos. Pero Shanique es un humano que ese día estaba sensible. ¡Fuera! ¡Fuera! Se va, se va, se va. Oye, pero... ¿Qué lo pasó? Se va, se va. Oye, no james, Shanique. No se vayas. Aparte, ¿cómo tienen una cámara preparada para grabar la parte de atrás? El pinche Televisa. Tiene una grúa tirando acá en esta escena. Ajá. Y era el productor. Suichéame a grúa ocho. Emergencia invitado. Esto es rating. Exacto. Esto es televisión, güey. ¿Cómo nadie se dio cuenta de esto? ¿Cómo nadie se dio cuenta de que están maquillados los camarógrafos? Se le olvida a Galilea quién la entrevistó cuando ella no era nadie. La descripción. La periodista se enojó porque los conductores del programa defendían a famosos o contradesean los comentarios de la comunicadora. Vamos a seguir viendo el berrinche. ¡Fuera! ¡Venga, Shanique! ¡No te hagas la pared! ¡Fuera! 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 Ella parece como esos cantantes que van a los reality shows de cantantes. ¡Fuera! Es como que no cumplí mi oportunidad. Mi idola es Denise de Calab. De repente me dicen que nos parecemos. Y yo también soy lesbiana como ella. Yo soy Rosana. Y todos. A ver, es un cover de Pandora. ¡Ay, no, güey! Una canción de señora y le ponen así, Boba Niña Nice. Y ella, bueno, voy a ver si puedo con este reto. Y empieza esa Boba Niña. Y la gente llorando. Pero en acústico. Aquí ya le está dando su abrazo. Chayito. Yo le voy a decir Chayito. Minuto 1.33. A ver, ya. Que venga. ¡Ay! Y Shanique, llora en la luz, llora en la luz. Este es el mejor momento. Ajá. Dice, Galilea se... El éxtasis. Ajá. Vamos a regresar. Dice, ella empezó a llorar. Y le hacía así. ¡Güey! ¡Te quebré! ¡Te quebré! El éxtasis de Santa Teresa y la cena de Galilea con Shanique. Same. ¿Te venga a llorar? ¡Galichopaya! ¡Güey! No te vayas a salir, pasó nada. Ajá, Galilea tiene 16 años. Mira. Vamos con... Y es su hermana mayor. Y le vale tanto verga que como el foro está decorado de Día de Muertos, agarra unas pinches flores de cempasuchil para irse a disculpar. Que toma estas... Entonces ves tú. Mira, mira. Vamos con... Va corriendo, güey. Le ha montido con unas flores de cempasuchil y las ve y se voltea y vuelve a llorar. Pero escucha, el productor estaba al tiro, güey. Claro. Porque hay tantos cambios de cámara. Obviamente porque eso estaba planeado. No, güey. Y se escucha... Hacemos una voz más aguda, cabrera. Se escuchan pincitos. Escucha esto. Y aparte, Raúl Araiza haciendo yo. Yo. ¡No! ¡Son flores de muertos! ¡No les lleves esas! ¡Qué horror! ¡Qué horrible programa! Escucha. Vamos con... ¡De muertos, no! Ay, se está riendo, cómelo en el nariz. ¡Me llevo una de muertos! Se está cagada de risa. ¡Flores de muertos, no! ¡Shanique está quebrada! ¡Flores de muertos! ¡Flores de muertos, no! El Halloween y el Día de Muertos juntos para recibir el otoño. Que se vea hasta a mí. ¿Verdad que la queremos? ¡Sí! Esta es Roxana Camposano. Camposano. ¿Quedo ser esta mujer? Roxana Castellanos. ¿Castellanos? ¡Camposano! Roxana Camposano. Ay, güey. Tú dijiste Vanilla Ice y pensabas que Bruce Willis era Tom Cruise, güey. Sí, eres la Shanit. Entonces dicen como... El producto dice... El cliente ya no necesita la mención de Nesquik. Pon el puto Nesquik dos segundos en cámara y que síguenles madre. Entonces... ¡Claro! Está Roxana... Como sea... Me vale verga que se apira... O sea, Castellanos está así... ¿Qué hago? Yo tenía que decir... Nesquik no solo parece caca de conejo. Es delicioso. Y luego está este amarillo igual que el Nesquik. ¡Verdad que Nesquik, Nesquik! Mira, toma tu Barbie. Toma tu Barbie y le da una... Una Catrina. Una Catrina. Oye, Galilea, ¿quién te hizo tanto daño, mi amor? Escucha a Raúl Araiza. Es que hay mucho que analizar en este video. Escucha esto. No le voy a juzgar a nadie porque esto fue hace mucho tiempo y se hablaba distinto, ¿no? Sí, sí, obvio. Esto es hace 10 años. Ahora, tengo una duda. ¿Por qué Raúl Araiza habla como sabroseándose a Chanik mientras le dice... No le hagas caso a estas muchichichichas viejas. Vente a chupar acá. Se las sabrosea. Te digo, vente a mi mesa. No te vayas sin despedirte, le dice. Ahora está parada junto a un cartón de Caterina. Este video es muy inverosímil. No, es Luis Gerardo. Ya, chernita. Quierenos. ¿Ya te vas a quedar? Pero pídense perdón. Las mujeres nunca piden perdón, pero háganlo. Las mujeres nunca piden perdón, pero háganlo, dijo el negro Araiza. Sin blanco y negro, una foto que diga. Podríamos cancelar ahorita el negro Araiza si quisiéramos, pero no. Pero ya, eso fue hace muchos años y ahorita ya sabe que su corazón está en el lugar correcto. Ya saben qué lenguaje tomar en la televisión a veces. Las mujeres nunca piden perdón, pero háganlo. Pero yo no le hice perdón. Discúlpame, ¿te hice sentir mal? Está bien. No pasó nada. Ay, no, la hipocresía. Es un Twitter esto. Wow, la hipocresía. Mientras termina, ve el header que hay. Rodrigo se tuvo que ir a terapia. Y ahorita vamos a hablar de eso. Te lo juro. Rodrigo se salió, gateó abajo de la cámara porque tenía que ir a terapia. Sí, sí, sí. Wow, qué bueno. O es familiar de Shannick y le molestaron mucho los comentarios. Así. Roda, que vale verga esto. A mí no me va a tocar a mi güerita. Es su tía, sí, Lejana. El header, mientras besa a Galilea Montijo, reconciliándose con asco con Shannick. Porque está así. Está así. Sí. El header dice, al sabor del chef. Bobby Larios preparará chiles con carne de cerdo y chile pasilla y dulce de guayaba. Esto es un mood. Yo y mi amiga viendo otros. Güey, esto es museo del internet, güey. Sí, es museo del internet. Se lo va a mandar a alguna página de memes a ver si me hacen caso. Hay uno del museo mexicano del internet. Ajá, se lo va a mandar a ver si me hacen caso porque qué momento, güey. Qué chulada ver cómo Galilea dice, esto ha sido una actuación entera. Yo soy una actriz. No, es actuado. La reacción de Galilea es real, güey. Pero está diciendo como, no, Shannick, no te vayas, te quiero. Y todas las expresiones a la cámara son así. Meryl Streep. Sí, sí, sí. Está haciendo caras de asco. Por cierto, Juanpa Zurita tiene de repente esto que se avienta de paracaídas. Y entonces graba la experiencia. Y me invitó y yo me despertaba en la noche con ataques de ansiedad de pensar que me iba a entrar de un paracaídas. Y no sabía cómo decirle que no, porque es Juanpa Zurita, tiene unos ojos preciosos. Además, sus ojos, como dicen en Superbad, sus ojos, ver sus ojos es como la primera vez que escuchaste a los Beatles. Yo sí podría, me gustan chacales. Le podría decir, no, no puedo. Y entonces tuve que decirle, Juanpa Zurita, prendí YouTube y me puse a ver como estos videos. Y hay uno que, obvio, el thumbnail jala un chingo de views, que es cuando se avienta con Galilea Montijo y el thumbnail dice, se desmayó. Juanpa Zurita debe ser un excelente tándem para aventarse paracaídas porque lo ha hecho un chingo de veces y lo hace de mil maneras. Y está certificado, sí. Y siento que eres muy delgado, entonces también el aire de alguna manera lo ha llevado a lugares donde a él le quitó el miedo a volar. Es correcto, pero Juanpa está a medio vuelo con Galilea y en eso voltea y todo bien. Eso. ¿Este video está en internet? Sí, en el canal de Juanpa Zurita. Y fue ahí cuando le dije, Juanpa, perdón, pero ya vi que la gente se puede desmayar. No, gracias. Y me disculpo aquí. Qué puto miedo. Qué puto miedo. Qué puto miedo. Estar así y desmayarte porque, pues, o sea, es el peor lugar para desmayarte. Ajá. ¿O has visto a la gente que se desmaya en juegos mecánicos? Claro. Los niños que se suben a esa cosa que la sube así. Se desmayan y en eso regresan del desmayo a medio juego y se vuelven a desmayar. Qué horrible sería despertarte cayéndote. O sea, hay gente que muere, se sueña con esas cosas, ¿no? O voy cayendo y siento que no voy a decir nada más. Yo todos los putos días. La historia de mi vida. La historia de mi primer libro. Hola, me caigo diario en mis sueños. Entonces, creo que a Seanick Berman le gusta ese video. O sea, y si no lo ha visto y alguien ve esto y la conoce, díganle, oye, vimos en Noruega mismo que hay un video que te puede gustar mucho porque es Galilea. ¿Te acuerdas cuando Galilea te hizo pasar un infierno en Telenacional? Bullying. ¿Qué te parece un infierno en el canal de Juanpa Zurita? Bullying aprobador. Y Raúl Araí se acercó a ti diciéndote, no, 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 no seas triste. No te agüites, no pasa nada. O sea, ni hay pobrecita. Ahí está. Galilea Montijo se desmaya al brincar de un avión. ¡Se desmayó! Parece una canción de Timbiriche. ¿El dónde? Galilea se desmaya al brincar de un avión. Y Galilea, ¡ay, no! ¡Ay, no! Colofox y sale ella así, pero en el paracaídas. Verga, estábamos diciendo que Johnny, en una de las emisiones pasadas, que Johnny Cash le pidió 50 veces matrimonio a Jun. Al menos eso sale en la película. ¿Por qué pensé que Galilea iba a estar incluido? Ahí te va. El momento en el que Jun le dice que sí a Johnny Cash, es Fred en un concierto. O sea, el cínico de Johnny Cash la saca al escenario y le dice, cásate conmigo. Y le dice, ya habíamos hablado del tema. Y enfrente de la audiencia, spoiler alert, mientras está tocando le dice, pero quiero que te cases conmigo. Entonces, cedió, se casaron y una hermosa historia de amor. Pero por la presión. Y esto es lo que estoy viendo que hizo... Esto es con amor, Juanpa. Admiro y respeto muchísimo lo que haces, pero esto es lo que hizo el culero de Juanpa. Le aplicó la Johnny June a Galilea. Fíjate. A ver, Gali. Le dijo a ver, Gali. Le dijo a ver, Gali. El güey está en hoy. Creo que Marlona también lo hace con él. El güey está en hoy y sabe generar contenido. No es nada tonto. Es un genio de hacer contenido, Juanpa Zurita. Sabe cómo hacer views. ¿Tú te avienes de paracaídas conmigo de un avión? Si tú te avienes de un avión, pues, ¿qué es cierto? Ah, ok. Y le hizo como un trueque. Le hizo un trueque, pero en televisión, donde no puede decir que no. Yo después de tres ácidos. Ay, güey. Cuando te dicen que era índica. Tu puta madre índica. Me va aventando un paracaídas. Cuando te avisan que el toque tenía salvia. Ay, güey. Recuerda mandarte la imagen. ¿Cómo queda que la que no pica? Manden sus memes. Manden sus memes al Instagram de Neurosis y Ánimo o a ofarril.contacto. Ofarril con doble R y con doble L. De Galilea Montijo. Transformándose así en persona que está enchilada. Pero bueno, vamos al momento donde... Pobrecita que se desmaya. ¡Qué culero! Aquí todavía... O sea, los veo... ¿Y quién va arriba? Juanpa. No, es un instructor. Wow, este cambio. Los últimos mil pies ya no estaba conmigo. ¿Cómo que los últimos pies ya no estaba conmigo? Los últimos mil pies ya no estaba conmigo. O sea, dice el otro. Porque Juanpa iba en otro... No iba de tándem con ella. Tándem es la persona que te acompaña en el vuelo. O sea, lo que veo es que el otro tándem dice... Yo ya traía... En los últimos mil pies yo traía yo un cadáver. Imagínate eso. Pensar que traes al cadáver de Galilea. No, mis queridos cabronas se me acaban de morir ahorita, güey.